Hola amigos, el día de hoy les traigo el helado del Grinchot ¡Ah bueno! ¡Me levanta, me levanta! ¡Me toca de aquí! ¡Ahora sí me toca de! Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Ahí va a estar, y un poquito de... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El Dios! ¡A regar, a regar! ¡El helado es su lugar! ¡Me siento como en Venecia! ¡Noveja, naveja por el río! ¡Vamos a poner ojos para que les de diarrea! ¡Estoy harto de tu actitud por mi diva precepto para acá! ¡Ya estoy harto de esa vida que tienen! ¡A Galicia! ¡Te amo, Sergio! ¡Te amo! ¡A Galicia! ¡Viva la nave! ¡Aaah! ¡Aaah!